Mucha atención porque hay cifras, hay estudios. Hace no mucho se realizó un simposio entre expertos en economía que determinaron la manera en que actualmente las distintas religiones, todas ellas, se venden como un producto, porque esa es la característica, obviamente, que las sobrepasan en este fin de siglo, o sea, perdón, en estos años, que tiene que ver de cómo llegan, de qué manera, cómo se venden, ¿cierto? Esto, publicitariamente, incluso hablando, hace a sus fieles. Una de las primeras conclusiones que fueron arrojadas a partir de ese simposio están a partir de este economista y filósofo. Por favor, si podemos ir a la primera gráfica, porque mira, una vez terminada, después de que todos los hombres que tocaron este tema por varios días, llegaron a la conclusión siguiente. Las iglesias pueden ser entendidas como organizaciones y corporaciones basadas en las mismas condiciones y estrategias de marketing que las empresas comerciales. Esto lo dice Peter Sillen, doctor en Economía y Filosofía en la Universidad de Lugano, obviamente, en Suiza. O sea, buscan ganar plata, ¿saltad? O sea, lo que llegaron a la conclusión... ...con las mismas normas, vale decir, la forma en que operan, ¿cierto? Las grandes transnacionales tienen, digamos, las mismas normas. Tienen el mismo sistema, incluso, a nivel de organigrama, de quienes mandan a quién, de cómo se llevan a cabo las funciones, las distribuciones, la forma de desempeño, balance, al igual que cualquier empresa que busca el lucro, obviamente, o, digamos, busca de alguna manera ganancia. ¿Van a utilizar su utilidad? Es el principio básico. Exactamente, a través del control de calidad del producto. Ahora, qué divertido, porque, ¿cuál es el producto? No venden nada, supuestamente, sino que son lugares específicos, religiosos y sagrados, en donde las personas del credo en cuestión van a, ¿cómo decir?, a reafirmar, van a volver a llenar el estanque de fe, digamos, a través de ritos que se hacen diarios semanales. Igual, todo este set de merchandising que te venden, pero de todo, el agüita, el collar, no sé, la mini biblia, pero todo el set... Y llámame a eso, porque en la medida, ¿cuánto tienen estos costos? Porque, también tú tienes razón, porque hay cosas que, se salen de los ritos litúrgicos, ¿vale? Es decir, son los adornos, son los lamentos. El canzón, te venden todo. Por ejemplo, la colera y todo lo demás. A mí me pasa que, lo digo por mí, obviamente, que siento que hay cosas que uno hace porque te crean una cercanía. O sea, tú decís, yo me voy a comprar este rosario, o esta virgencita porque me va a proteger. O sea, yo estuve en Roma, por ejemplo, en el Vaticano, y yo me imagino que todos los que alguna vez han estado ahí, siendo católicos, lógicos, tú te traes algo de ahí y le traes a la gente que tú quieres para sentir que está ahí más cerca, porque ya pasa. Claro, y si vayas al santuario, son Teresita. Por cierto, son Teresita. Pero hay una diferencia que, por ejemplo, una actitud, digamos, que a mí me parecería plausible, es que, de repente, la gente quiere consumir fe. Quiere, de alguna manera, caminar por la calle y andar por una polera que diga, por ejemplo, Dios mi copiloto, ¿cierto? Como a modo de tal, algo simpático, pero que alguna vez te dice, yo soy cristiano, y quiero que los demás lo sepan, y por ahí le saco una sonrisa a alguien que, digamos, puede sentirse atraído, digamos, por mi creo. Ahora, si se gana por ahí, ¿ah? La ganancia va por las donaciones. No va por el tazón y la polera. Pero, atención, pero contestando la pregunta de la Maca, porque esa polera podría tener... Se tranquiliza la venta. Esa polera podría tener, digamos, la actitud de, oye, en realidad, si es que alguien quiere repartir su fe a los demás, digamos, venga el producto, porque está buena intención. Pero cuando en este seminario se dieron cuenta de la forma de distribución de las poleras, o de los mismos, o cuál era el precio, claramente había una ganancia para el producto. No se vendía el costo para que se repartiera la palabra o la fe, sino que, digamos, había un negocio paralelo. Esto en el fondo, perdóname, Juan, un chiquitito, que yo creo que esa es la parte importante, porque si estuvieran tratando de distribuir o de agrandar esto, de decir, creo que todos anden con ese rosario para que se sientan protegidos, sería ya. Cuesta un peso, lo vendo un peso, pero no funciona así. No, no funciona eso, cuesta 20 mil pesos. Es negocio, sí, claro. Si está hecho a la manera, todo lo cual. Antes que te vayas de este merchandising, ¿qué pasa si hoy día en la actualidad descendientes de santos que no están muy lejanos al siglo XX, XXI, hoy día tienen descendientes? ¿Puedes irse en reclamar y decir...? Es que no podría ser, porque si son santos, son hombres que, digamos, son célibes. O sea, pero por eso, esa es mi pregunta, pero no está dentro del margen de decir... Y ellos son figuras públicas. Claro, tú haces campaña con mi papá y que en algún momento se decidió ser, qué sé yo, un hijo, un hermano. Mi hermano hoy día es santo. Tú usas su imagen, repartís cosas, y hay un merchandising de... Probablemente los más cercanos yo creo que tienen el respeto debido a no explotar o sobreexplotar la imagen de los mismos. Yo creo que por ahí va, que digamos, que no se hace ese lado. Pero mucha atención porque, mira, hay un video que se llama Religios, que es como tratándose de una mezcla entre religioso y ridículo, y fíjate que así atrincó el periodista a un hombre que claramente ya no se trata de ganar dinero a manos llenas, sino simplemente gastarlo en lujos innecesarios. Por favor, mira cómo lo pilla. Víjate a ver 10,000 personas give $10,000. Víjate a gente en el welfare. Víjate a gente en la fecha para ganar $1,000. Y en paz. Víjate a ser en la green, Lord. Lo que voy a decir es revelación. Víjate a ver el DVD. Y tengo que ver el DVD. Y tú necesitas de ganar dinero. ¡Hallelujah! Víjate a la congregación deben saber que el outfit fue financed por sus donaciones, y no parece que no se preocupa. ¿Qué más duro de eso? Víjate a los ganar. No se comporta bueno. Víjate. ¿Son los datos? So my image of Jesus as a man who championed the poor and walked around in simple garb, that's wrong? It was linen. It was fine linen. Really? Yeah. But Jesus constantly preaches against rich people. The Bible does not speak against being rich. Jesus does. No, no. Very plainly. No. Jesus was very, very against the rich. He never preached against being poor. Blessed are the poor in spirit. No, he preached against being rich. No, 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 no. He said that it's better for a rich man than a rich man to enter. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom. O sea, no se acordó de la cita simplemente porque no existía en donde Jesús alababa a los ricos y se la tiraron con una película en las tantas versiones de la vida que Jesús. Donde alababa a los pobres y criticaba a los ricos. Y donde dice que es más difícil que un rico pase, digamos, por el ojo de una aguja, obviamente, y todo lo demás. A uno libre de pensar y de creer en lo que quiera. Yo no sé si ustedes vieron la película chilena Dios me libre. No. Del Martín Duplaquet. Se estrenó, creo, en Sanfic del año pasado. Y habla de todo esto, del merchandising, de las iglesias, de los negocios que se hacen, incluso. Es una sátira, es una comedia negra. Donde muestran, no sé, dos tipos que están quebrados. Uno que sí tiene fe, uno que es un empresario. Y que se van a hacer un curso para poder hacer una iglesia que les traiga plata y hacen un canal de televisión. Venden el agua, venden, qué sé yo, la gordita. Pero es re importante lo que estás diciendo, porque tiene que ver con lo siguiente. Que es que en este mismo seminario, en este simposio, donde obviamente comenzaron a sacar todas estas conclusiones, la manera en que afrontaban sus crisis en las religiones. O más bien dicho, cómo seguían vendiéndose a sus seguidores. Uno demostró, este profesor en gestión comunicacional, le dijo, esto realmente está tratado como una empresa. O sea, porque actualmente muchos tipos de lugares religiosos, ¿cierto? Donde obviamente los feligreses van a hacer sus rezos, se encuentran con una serie de certificados de aprobación que te están hablando de una cierta calidad, como si de un producto se tratase. Mira, por favor, para entender, vamos con la siguiente gráfica notable aquí, lo que claramente, cómo se acercan a sus seguidores. Las instituciones religiosas que tramitan certificados de calidad, piensan en términos de marketing. Quieren demostrar que tienen estándares de gestión e incluso exhiben el diploma en paneles exteriores para que los fieles puedan verlo. Alexander Mutschke, este es profesor de gestión de comunicación, eso es en Munich, Alemania. O sea, claramente dice que cuando uno entra a la iglesia, se está llevando, que todos comienzan ahí enmarcado como diploma, todos los certificados ISO en términos de gestión. Es como decir, usted está en una buena iglesia. Si en este caso, usted se sienta orgulloso de poner la plata en su isapre, ¿por qué hemos hecho esto con la plata? Hay una buena distribución, claro. ¿Eso se supone que es por qué? Porque la iglesia está más bonita, porque funciona todo bien. Exactamente, porque la administración de sueldo, digamos, de las donaciones, están bien distribuidas. Que eso, digamos, debiera ser normal. Hasta que comienzan a colocar una serie de diploma por cada gestión que hacen. ¿Por qué? ¿Cuál es lo que critican ellos? Es la gestión de que en realidad debiera funcionar como fe y todo. Que no tiene que ver con transparentar, sino más bien de colocar trofeos al ser fiscalizados por empresas que se dedican a hacer lo mismo con transnacionales, pero que hoy día lo están haciendo con la iglesia. ¿Te das cuenta? Claro, pero esto es como lo mismo que cuando vas al médico. Claro. Cuando mayor cantidad de diplomas tienes, vos sentís que el médico es mejor, que te va a curar más. No, ni siquiera mira los diplomas. No, pero... Es que solo mira... Claro, el malo. Es que no vean detalles. Es verdad. Y cuando uno vean detalles, se encuentra con cada cosa que... Pero eso es general, porque cuando ponen esto, es para que uno diga así, oh, está bien esto. Es increíble, está bien. Cuando en realidad debiera verse en la práctica y en resultados concretos el hecho de que estoy orgulloso, no en cómo están gestionando la empresa. Yo no entro a una iglesia hace mucho tiempo, ¿no? ¿Dónde ponen esas cosas? Como diarios murales, hay un ejemplo, la iglesia, ese tipo de ese. Es que no, porque tú no, donde entra habitualmente un templo católico, Gonzalo, hay otras iglesias también. Hay protestantes, hay evangélicas, en fin. Bueno, como en el fondo, te está diciendo, esta iglesia está más cerca del cielo, ¿entendés? Por eso era. Esa onda. Es más pura. Es como que no la tiene en su santo buena barra. Pues bien, tú dijiste, y no te equivocabas, que las donaciones es donde se encuentra la mayor cantidad de la riqueza de gran parte de las religiones. Pero vamos a disminuir usando alguna de ellas. Se lo donan a las comunas donde están las iglesias. Sí, mira. Bueno, tiene que ver precisamente para que vea el desglose, porque no solo de eso, así, no solo de pan vive el hombre, no solo de las donaciones que son cuantiosas viven las religiones. Diezmo, mira. Donaciones voluntarias, diezmo, servicios religiosos, hospitales, colegios y universidades. Comienzan a tener negocios paralelos, libros, revistas, música, seminarios, retiros, que algunos son verdaderos de spa. Pero para que nos vayamos haciendo la idea, servicios religiosos, se refiere bautizos, matrimonios. Un dato empírico. Casarse, el servicio religioso de dos horas aproximadamente, en la iglesia, por ejemplo, San Francisco, sales, en Vitacura, cuesta 450 mil pesos. Es que hay que pagarle a la gente que es el que vende la lua al que abre la puerta. Porque las flores las pone uno, dos, 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 dos. ¿Uno paga el co? Ese, deja. Oye, pero hay que comprar un pedacito de... Claro, es más caro. Oye, porque te cobran con alfombra, con flores. No, 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 uno pone aparte. Claro, por eso te digo, es como... El coro lo pone totalmente. ¿Quieres estar cerca de Dios? Claro, ponga alfombra roja. El cura, ¿tú crees que a dónde vas a comer después del matrimonio? Al matrimonio y come, pero como a Leobal. Así es, ¿verdad? Como a Curegina. Como que le dirá por lo menos son tus descuentos. Las 450 lucas son de luz, no. No. No, para nada. No, porque no lo pintaron para tu matrimonio, el edificio. Ahora, hay que decirlo, más allá de las críticas que uno hace, va a gastos. ¿No es verdad? Obvio, se va a gasto del personal, de los servicios básicos. Pero hay ganas. Hace rato que están cubiertos, digamos, los costos básicos. Ahora, esa iglesia te cobra bastante más cara que una iglesia en un sector más popular de Santiago. Y se supone, también al tiro, se supone que eso va para esa iglesia y las iglesias del sector moriente, estoy hablando de los templos católicos, se reparte también para otros templos de otras comunas más populares, que no tienen, por supuesto, la feligresía que tienen en San Francisco de Sales. Que todos los domingos va y aportan, en vez de 100 pesos, que la señora de una iglesia arranca, que merece todo el respeto, no lo estoy criticando ni estoy menospreciando, simplemente estoy dando un ejemplo, que don Juan González Pérez Cotapo, que entrega 10 lucas todos los domingos a San Francisco de Sales. Y capaz que hasta no sea así, porque a veces los que tienen el brillo más rimbombante son los que ponen menos. Pero tienen un botón. Y solo para tirar otro dato que se junta, digamos, con otra polémica, por ejemplo, respecto al colegio de universidades, el colegio cumbre, por ejemplo, la mensualidad es de 310 mil pesos, claro que eso sí, además te cobran una cuota de incorporación de un millón ochocientos. Ah, bueno, está fácil. Bueno, pagar estos barrios, se entiende. O sea, hay que pagar la red y la goma, pues, bueno, obviamente. Así que están tan caros. No, hay que pagar los profesores, hay que pagar una serie. Hay una iglesia en el centro de Santiago, que queda justo atrás de la Escuela de Teatro de la Chile, en Teatino, entre San Pablo y Rosa, que es la Capilla de las Ánimas. No sé si han escuchado hablar de ella, que es como un lugar, como un purgatorio. Entonces tú vas a esa iglesia para rezar por gente que se murió, que tú crees que está en el purgatorio. O sea, que murió de accidente, de suicidio, de ese yo. Entonces tú vas a esta iglesia y tienen sobrecitos, donde tú metes la plata, le anotas el nombre de la persona que tú crees que está en el purgatorio, y eso hace que el cura lea su nombre en la misa. Las peticiones de la iglesia católica se pagan. O sea, yo lo sé, porque lo hice este pasado fin de semana, por el recuerdo de mi papá y de mi abuela. Bueno, lucas por persona. En esa iglesia, porque en otras iglesias puede ser distinto al valor, digamos. Bueno, y hay algunos retiros espirituales que cobran así por tres días, como si es lucas, o no, que les darán langosta para el almuerzo. Porque si no, ¿cómo? El caso es, pero vamos por favor a la siguiente gráfica, señor director. Porque esto hay que entenderlo. Esto es algo de un estudio que se hizo a partir del mismo simposio. Religiones con fieles de más alto ingreso. Todo lo que vamos a ver acá son fieles con ingresos sobre 50 millones de pesos mensuales. O sea, es el sueldo. La iglesia judaica tiene el 46%, digamos. Tiene la mayor cantidad. La hindú, 43%. Si bien es un país de alto contraste, obviamente, por la escala, obviamente, de clases sociales. Los farientes de Brahman y todo son muy millonarios. La ortodoxa, obviamente, que es una vertiente de la religión cristiana, ¿cierto? El 28% y la católica, 19%. Porque se nutre de una gran cantidad de personas que, decíamos, tienen hijos en colegio. Y, digamos, el negocio está más para el volumen. Perdona que lo diga así, pero es el tema que nos convoca. Sencillamente, la conclusión que llegan, obviamente, los estudiosos, quienes asistieron a este simposio, en el que estaban gestores comunicacionales, publicistas, economistas, filósofos y hombres vinculados a las distintas iglesias, dijeron, claramente, nuestros centros de fe están siendo manejados y lanzados al exterior, con lo cual, como si hiciera publicitariamente con algún producto de alguna marca transnacional. Es así, querámoslo o no, así que usted mídase, no se trata de dejar de creer o no, pero una cosa es mi fe y otra cosa la institución que la representa. Ojo, no la mezclen, porque eso no tiene nada que ver.